¡BIP! 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 Este nos lo manda Augusto Martín Y bueno, fijaros El fatal ¡Madre mía! La fatal que le mete a Messi Además, bueno, este chico me asegura Que además le sacaron tarjeta amarilla a Messi ¿Vale? Aunque no se vea en el vídeo Bueno, ahí estamos Ya sabéis, like, ¿vale? Si os gustan estos vídeos Vamos a ver otra cagada ¿Vale? Otra cagada tremenda Bueno, vamos a ver el penalti Que ha cometido el amigo Minuto 90 Vamos 2-2 Sevilla-Valencia Bueno, el penalti es eso ¿Vale? Que yo no veo penalti Prácticamente por ningún lado Porque es que tú no lo haces, ¿no? Es que ni siquiera manejas el portero Entonces, bueno Vamos a ver El gol Por la gloria de tu padre La paradinha Y el gol Ahí está Pues nada Pues no se puede hacer nada, ¿no? Ante eso Imaginaros que penalti más tonto Te pitan en el minuto 90 Pues para que pierdas el partido, ¿no? Básicamente Y nada Y el partido aquí acaba O sea, no hay más Un petro de hombre malo de la platera Ah, venga, vamos con otro Davidoff Bueno, este chico es el rey de los goles extraños Porque me manda más de uno Fijaros este Madre mía Madre mía el portero Bueno Cosas que pasan No cosas que pasan en el FIFA Madre mía Bueno Este gol nos lo manda Davidoff Y lo mete él ¿Vale? Después de esa caga del portero Pero ya sabéis A ver Este hombre es el crack de la suerte Bueno Este nos lo manda Dislike Fijaros porque Veis abajo Como pone que es parada Parada Y aunque la imagen no se aprecia muy bien El remate de cabeza Pero pone que es parada O sea, quiere decir que la ha parado ¿Con qué? ¿Con la mirada? Bueno Este nos lo manda MyFood ¿Os habéis dado cuenta de lo que ha pasado? O sea, fijaros el disparo Que pega en el portero O sea, el disparo iba afuera Pega en el portero Primero que el portero sale mal Pero bueno Madre mía Otra vez Davidoff Que es de lo que os hablaba El rey de los goles de la suerte Otra vez Fijaros el portero Madre mía Madre mía Y luego es que encima se queda como parado Y no llega, ¿no? Y acaba metiendo Acaba metiendo ese Gol tan triste, ¿no? Tristísimo Bueno Vamos a ver otro Este nos lo manda Nan González Y fijaros como hace ahí una especie de chiquito de la calzada Para que luego me diga la gente Que eso te pasa haciendo LT y RT, ¿no? ¿Pero qué está haciendo con el cuerpo humano? Bueno, madre mía Como estira la pierna Yo no sé por qué pasan estas cosas Omar nos manda esta imagen En la que va a jugar un partido informal En modo club Y bueno Pues ya habéis visto que era Barcelona contra Barcelona Que se supone que no hay equipos así, ¿no? Cuando juegas informales Pero es que encima en el campo Ya habéis visto que era Real Madrid Contra Real Madrid, ¿no? Y con los escudos y demás Bueno Este gol que nos marcan en modo club Fijaros que gol más triste Porque es un gol bastante triste, ¿no? O sea Que te metan un gol así, ¿no? Dando el do de pecho Y bueno Y por supuesto Los fantasmas están en todos los lados Y aparecen cuando les da la gana Fijaros esta falta Que me hacen Y ahí habéis visto una cosa rara ¿No la habéis visto? Bueno, ¿ahora la habéis visto? Bueno, vamos a ponerlo a cámara lenta, ¿vale? Para que veáis Como aparece un jugador fantasma Cruzando la pantalla De lado a lado Ahí está, ¿vale? Lo pongo en el otro sentido también Para que lo veáis Para que lo apreciéis mejor, ¿vale? Como el jugador Bueno, va en una cinta transportadora De lado a lado, ¿no? Bueno, madre mía Y bueno Más cositas Tenemos esto también Bueno, ya habéis visto, ¿no? Que me voy a cagar en tu muela Penalti Penalti Vamos a ver qué pasa En este penalti ¿Qué hacemos? Bueno, ¿qué hacemos? Sí, ¿qué hacemos? ¿Vale? Porque penalti es penalti ¿No? El jugador nuestro Que estaba lesionado Lesiona a otro jugador Vamos a ver Porque el rollo está en la repetición ¿No? En la repetición del gol Que me marcan Vamos a ver Fijaros Ahí choca con el portero Mirad Mirad qué cosas más raras hace ¿Habéis visto lo que ha hecho? Lo voy a acercar un poquito ahí Para que lo veáis mejor, ¿vale? Ahí está Vuelve a chocar otra vez con el portero Que por cierto, el portero ni se inmuta El jugador cae al suelo Pero se levanta por arte de magia En fin, en fin Bueno, estas son las cositas que suelen pasar Lo dicho, ¿vale? Muchas gracias a todos por mandarme esos vídeos Ya he dicho cómo hacerlo Tenéis en la descripción Pues todas mis redes sociales Y el correo electrónico Por si me queréis Si os pasa algo gracioso, ¿vale? Pues me lo podéis mandar Y lo pondré en el siguiente vídeo Nada más, chavales Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao, 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 chao Ya he ganado la carrerita He quedado primero He quedado primero He quedado primero Pero he aguantado más tiempo En primero Porque la primera y la segunda vuelta He aguantado primero Oh, oh, oh Y tú solo en la última vuelta Ya, pero ¿quién ha ganado? Tú Ah, ah ¡Gracias!